¿Qué tal gente de YouTube? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien el día de hoy. No puede ser. Acabo de salir la segunda parte de la cinemática del último mapa de la historia del Ether de Call of Duty Zombies, que obviamente ya se reveló el título que es Tug Dark Totten, que en español vendría siendo como Día de los Muertos, obviamente como nuestra celebración de aquí de México del 2 de noviembre, pero eso no importa. No sé si estoy preparado para lo que voy a ver en esta cinemática, pero bueno, vamos a darle. ¿Es Call of the Dead? Ya me lo esperaba. Ah, pero fueron los Victis? Ah, se cogeló un poquito. ¿Es en serio que fueron los Victis a Call of the Dead? ¡Guau! ¿Con quién está hablando? Ah, con los niños Supongo que ya festejaron Y están dormiendo A ver, quiero ver qué va a pasar Obviamente no están muertos Están borrachos, yo que sé ¿Quién es ese? ¿Qué? ¡Oh por Dios, sigue vivo! ¿Quién lo diría? ¡Wow! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? A ver, rápido, rápido Quiero ver qué pasó Solo Samantha puede Eso es obvio Y ya Bueno, quedé sin palabras Básicamente aquí ya vemos a los Victis Ya disparando y haciendo lo que siempre han hecho También vemos a Richtofen Zombie Eso fue una gran novedad Yo creo que ya se había muerto Bueno, es que en los cómics se ve Como Richtofen Zombie sigue Pero nunca lo vemos como Su final, ¿no? Pero yo, pues por algunas razones Es un zombie, se muere Y aparte no tendría sentido Porque Richtofen Zombie era Richtofen Ultimi O a no ser que No sé Eso es muy raro No, no sé El punto es de que esta cinemática Estuvo muy confusa La verdad Ya se confirmó obviamente Desde mucho tiempo Que eso sería un remake De Call of the Dead Pero así que Yo no estoy así como decepcionado Porque ya me había decepcionado Antes así que ahorita ya es como Bueno, que bueno que ahorita ya va a ser Call of the Dead Así que Pues nada gente Eso ha sido todo por la ocasión Recuerden suscribirse Activar la campanita de notificaciones Comparte este video con tus amigos Síguenme en mis redes sociales Te dejo mi Instagram Y mi Facebook Aquí abajo en la parte de descripción En Instagram casi no estoy Pero en Facebook Ahí estoy A cada rato poniendo cosas Como ahorita estaba puesto Ahorita Ahorita en Facebook Estaba poniendo todo esto De la historia del Ether Fotos, imágenes Filtraciones, etcétera Y ya está Gracias por esta ocasión Nos vemos después Y bye ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!